Aquí a la comunidad de Pucará por las fiestas del Inti Raimi, a conocer las tradiciones de estas comunidades. El Inti Raimi, fiesta del sol, es la celebración ancestral celebrada por los pueblos andinos. Su significado consiste en pedirle al sol que se vuelva a acercar a la tierra y así dar inicio al verano. El Inti Raimi El Inti Raimi